Primeramente, debes revisar si cuentas con la versión más reciente de WhatsApp para Android. Una vez confirmado esto, al abrir la aplicación te vas a la sección de menú, la cual está ubicada en la parte superior derecha, identificada con tres puntos verticales. Seleccionas Ajustes y posteriormente Chats y Llamadas. Ahí, seleccionas la opción de Archivar todos los chats, le das OK y automáticamente hará una copia de seguridad. Descarga WhatsApp de la tienda de Google Play Store. Debes realizar el proceso tradicional de registro de número. Al hacerlo, te dará la opción de Restaurar historial de chat, seleccionas Restaurar y comenzará la descarga de tus conversaciones. Al finalizar, le das en Continuar y tendrás de nuevo tus conversaciones anteriores en tu nuevo celular. ¡Gracias! ¡Gracias!